Ana Matilde Gómez, Dimitri Flores y Marco Ameglio lideran la lista de precandidatos presidenciales por la libre postulación. La diputada Ana Matilde Gómez se mantiene de número uno desde hace más de un mes cuando desplazó a Dimitri Flores. Es una responsabilidad grande y además agradezco mucho al pueblo panameño ser la persona que lidera en este momento la mayor cantidad de firmas, más de 80 mil firmas ya aprobadas por el Tribunal Electoral y más de 122 mil presentadas. Habla de una estructura nacional con más de 250 precandidatos. De acuerdo al Tribunal Electoral, Dimitri Flores tiene más de 75 mil firmas aceptadas y 35 mil rechazadas. Todo el mundo sabe que nosotros estamos ya en las calles, te vas a las paradas a todos lados y encuentras a Dimitri Stim. Encuentras a Dimitri buscando su firma de respaldo. Francisco Carrera fue el último en sumarse a la contienda. Sus 100 mil firmas apenas inician el proceso de depuración. Espera ocupar una de las tres candidaturas. Algunos incrédulos pensaban que esto no se podía dar y todavía van a haber muchas más firmas que nos hacen falta. Pero en principio aquí, bueno, yo no puedo evitar que otras personas que han invertido mucho más tiempo, pues les ha costado mucho más el esfuerzo. Y creo que este es el resultado, pues, de demostrar que hay grupos organizados en Panamá. El último informe de firmas muestra el desplazo de Marco Ameglio a Ricardo Lombana en la tercera posición. Los independientes podrán presentar firmas hasta el 5 de enero de 2019. Félix Antonio Chávez, Econews.